hola qué tal amigos nuevamente los saludo para llevarles un nuevo vídeo en este caso un vídeo informativo sobre algunos regalitos que nos va a dar ea sport o fc mobile o fifa mobile 23 como tú lo quieras decir antes de proseguir con este pequeño pero muy informativo vídeo quiero agradecer agradecer a todos los chavales que vi otros vídeos dejan su poderoso me gusta y su comentario y ya saben los primeros que dejan el comentario en este vídeo recibir recibirán un men corazón saludos a todos chavales de argentina uruguay paraguay brasil chile perú colombia ecuador venezuela españa italia portugal eeuu canadá nicaragua honduras el salvador dominicana puerto rico y claro a los paisanos de acá de méxico gracias a todos ustedes y sabes que por su apoyo hizo en una forma de agradecerles de mi parte estoy sorteando únicamente y exclusivamente por instagram un sobre con 2500 fifa points este que está viendo tu pantalla lo estoy sorteando qué debes de hacer estar suscrito al canal activar la campanita de notificaciones y claro está seguirme en instagram el link de mi instagram del grupo de whatsapp donde vas a poder participar en torneos de cara a ver sus cara o en sorteos también de fifa points y de pases estelares en la próxima temporada que más mi twitter están en la descripción del vídeo y sin más por el momento chavales vamos ahora sí a continuar con el tema principal de este vídeo como saben hace unos minutos aquí ahora son aquí bueno son como 7 y algo 7 40 creo 7 45 cuando estoy grabando este vídeo hace menos de una hora se actuó se hizo el pasó la actualización semanal y por si no saben no estás enterados te voy a decir algo mira llegaron tres nuevos jugadores este mohamed darami que es un velocista impresionante los que ya hemos jugado con él sabrán que es un velocista este darami si tú recuerdas a darami en otros temporada de fifa mobile deja tu comentario dime si yo me acuerdo este mohamed darami de nada más su velocidad es este extremo izquierdo impresionante velocista llega a un mcd creo que de los mejores por no decir el mejor del 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 juego moisés caicedo ecuatoriano que llegó al chelsea desde el brighton de la premier league de 118 y si el joseph o no creo que no es no josko pero bueno lo mismo es lo mismo pero en croata josko garbiol este croata central que llegó al manchester city procedente creo que del red bull no de alemania el lepsi creo que era bueno ahí está garbiol este croata estos son los nuevos tres jugadores que llegaron a fifa mobile 23 al evento bueno al evento fundadores estos son únicos los tres que llegaron por si tú piensas que hay un 120 119 no nada más estos tres exactamente ya por eso los pongo lista de seguimiento y cómo está esto de que va a haber jugadores gratis mira vamos al evento fundadores y fíjate bien aquí en la primera pestaña donde dice forma parte de fundadores nos nos recuerda normalmente que en 19 días valió valió mauser fijo mobile y empezará fc mobile 24 atentos a eso y como saben no dan regalos mira yo intencionalmente no reclamé ayer a mo coco pionero de 114 estamos de acuerdo no reclamé a este mo coco para este vídeo para que si tú eres de los perdidos ya lo puede reclamar y cuál es la importancia de ese delantero mo coco que tú vas a decir pues no es no no tiene buena resistencia a lo mejor tiene cinco de pierna mala pues te sirve tales como un revulsivo pero lo más importante es un pionero y lo vas a poder traspasar a la siguiente temporada completamente gratis este alemán yo uso yo su fa mo coco ahí está es el primero pero ahorita con la actualización se añadió uno más mira seguramente el máximo el viernes a más tardar por podemos estar reclamando un 118 un jugador fundador 118 mira y gratis completamente y pueden ser estos que están aquí mira caicedo alison de john tonali fielma firmino exacto tú vas a decir oye pero ese no se va a transferir no pero lo puedes intercambiar por puntos de club ya sabes dónde y mira y luego te van a dar este creo que es el mismo no a caray a no esto está nomás mueve la cari mueve la cabecita y este se le quita la gorra mira otro emoticons o como tú le quieras decir también a los 80 millones de fundadores y me imagino que si se alcanzan en de aquí a una semana van a dar más recompensas así que ya sabes si han dado despistado ya tienes a mo coco completamente gratis y a este 18 que mira tú vas a decir oye pero si no lo quieres o te sale uno que no te gusta lo puedes intercambiar por monedas de club cuáles son mira aquí a déjame ver porque no tanto que hago intercambios aquí en puntos de club y no puede ser que no me acuerdo aquí están 500 ahí está mira igual a 500 puntos de club este jugador 118 si tú lo que quieres es pionero ahí está yo me imagino que esa cantidad de que se van a unir llegaría más tardar el sábado sino mañana o el viernes lo más seguro es que sea el viernes así que ya sabes cuidado ahí tienes un 118 y también te vuelvo a recordar algo ya para terminar el vídeo llega llegó nueva mira fíjate bien en las misiones se anotan 100 goles en cualquier modo te van a dar 150 puntos de club si completas el modo de bueno no completa si participas en el modo desafío tres veces o sea hoy jueves y viernes te van a dar otros 150 puntos de club así que esto es fácil mira nada más una duda que es eso de que unete a tres rondas del modo desafío ya sabes cuál es el modo desafío donde hay una recompensa al book está independientemente si ganas un partido o no lo ganas te van a dar eso no es digamos que los puntos de club al completar tres veces estas participaciones simplemente es por participar laencia de ganar ni siquiera un partido o te da flojera pierde y adiós y ya ganaste a las tres o sea que por ejemplo hoy es bueno por ejemplo hoy es miércoles jueves el viernes el viernes al reinicio te estarán dando 150 puntos de club simplemente por participar en modo desafío pues chavales este mensaje más que nada es para aquellos chavales que han distraído por la escuela por el trabajo por el ok x cosa ya les di esta información y díganme algo si te llegases a esta parte final del vídeo quiero preguntarte algo te gustaría que hiciera en vivos jugando contra ustedes cara a ver sus cara déjame en los comentarios si quisiera quisiera ser vivos o no quisiera ser amigos si yo veo que hay una buena respuesta yo creo que automáticamente hoy mismo hago el en vivo es así de fácil hoy te van a hacer las 8 tal vez en una hora y media haga un pequeño en vivo o el día de hoy pues chavales por ahora sí me despido sin antes decirles que coman frutas y verduras oren pórtese bien no pueden comentando con el ganso y hasta la próxima